Nos fuimos hasta Yerabuena, al primer aniversario del Hotel Howard Schomburg. Como habitante de Yerabuena de toda la vida, quiero darles las bienvenidas a mi gente, hotel, a lo que era una casa de familia, bueno, lograron esto que es increíble, y veo, llego acá, me acuerdo de inauguración, veo que está creciendo, crecen más por arriba y crecen habitaciones y todo. Esto sigue siendo un proyecto de familia y así va a ser siempre. Primero pusimos en valor el chalet, la casa que había construido mi abuelo, detrás aparece así el bloque moderno de habitaciones, la piscina es la piscina original. Es lo que tratamos de hacer en el día a día, o sea, mezclar lo familiar con lo internacional, el verde con el toque urbano que tiene Yerabuena. En definitiva, creemos que ahí está la identidad del hotel, así que sí, por suerte estamos creciendo y satisfechos en definitiva con este primer año. Es un hotel que tiene sus puertas abiertas para el tucumano, principalmente a través del restaurante y el spa. Hoy justamente presentamos la nueva carta, la carta de verano de Terramark, además también presentamos Buen Aire Relax & Spa, con todas las opciones para el tucumano para que venga a disfrutar de piscina climatizada, coagín, masajes, tratamientos, baños, sauna, un spa completo para hacer un alto en la agenda del día, relajarse y disfrutar. La idea era celebrar con los clientes, entre amigos, pasar un momento que esté copado, descontracturado, que haya un mago dando vueltas, que un artista intervenga una obra en vivo. Esa obra que da para el hotel es el regalo del primer año del hotel, así que la verdad que estamos muy contentos. He visto que vas así caminando entre la gente y haciendo trucos de magia. Así vamos entre la gente, haciendo un show de magia íntimo para un grupo de personas, y no solamente hacemos magia, sino que también aparte, Howard Johnson le regala un premio. Sacamos una estadía de la galera, digamos. Claro, así que creo que la gente aplaude más el premio que la magia, en realidad. Siempre que alguien regala algo es como que la gente se emociona. ¿Vos sos la encargada de entregar el voucher? Yo soy la encargada de entregar el voucher y hay premios espectaculares, un spa, masajes, noche en el hotel, comida en el restaurante, impresionantes los premios. Bueno, quiero preguntar a Nico, porque siempre un mago tiene un asistente, quiero preguntar cuándo va a llegar el momento en que las vamos a cortar la mitad. ¿Cuándo las metemos en una caja y las ceruchamos en medio? No, 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 no. Bueno, sí, 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 sí. Cuando las peleemos un poco dentro de un tiempo. No, 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 a mí me gustan las dos mitades juntos. Quiero que me gusten los de hoy porque estás con... No es solo tu arte, sino que también te vas a estar acompañado de música, es como una mezcla de cuerpo y danza y pintura y todo. Mirá, yo fui, toda la vida fui DJ. Y actualmente mi hijo es el que hace música y pasa música electrónica. Entonces él es el que me prepara la música cuando yo pinto en vivo. Yo creo un movimiento que yo he dado a llamar arte potencial. Y cuando pinto sería arte potencial en vivo, que es la forma en que yo me vuelco sobre la tela. Claro, claro. Exactamente. Eso quería preguntarte. Bueno, iniciaste tu carrera, tu educación artística, digamos, en Brasil. Exacto. Y seguiste acá en Argentina. O sea, que algo carioca, algo gringo que acabas de tener eso. Tengo mucha cosa de color, mucha cosa de energía brasilera. El color lo pegué de ahí, en realidad. Y bueno, haber estado ligado todo el tiempo a la música, fue maravilloso. Sí, cómo no. Interpretación del arte de Norberto Moncars. Cómo se interpreta porque decís, bueno, pintás con la música para la hora de verlo, de plasmarlo y de que la gente esté expuesto. Cómo se interpreta. Cómo se interpreta. No tenés que interpretar nada. Tenés que disfrutar. Tenés que disfrutar de la música. Tenés que disfrutar del color. Tenés que vivirlo. Tenés que sentirlo. Yo no sé qué colores voy a usar. No sé qué voy a pintar. Lo único que hago es divertirme. Y eso, que es tan genuino y tan visceral, es lo que llega a la gente. Comparto un momento. Un momento. Me siento ahí, en el primer fila de verte con todo este arte. Ya está. Felicidades. Bienvenido. Todo tuyo. Gracias por la nota y gracias a todo Tucumán. Dale. Chao. 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 Chao.